Durante los días 20 y 21 de mayo se va a desarrollar en el municipio de Cumanayagua el ejercicio meteoro 2023. Para conocer los detalles de lo que va a acontecer acá en el territorio, converso con Denis Rodríguez Cordobés, quien es el jefe de órgano de la defensa civil en el municipio. Denis, ¿cuáles son las actividades que van a desarrollar durante esos días? Bueno, nosotros el sábado nos encontramos activados en el consejo de defensa, donde todos los grupos y subgrupos vamos a intercambiar e informar a la decisión de la presidenta del consejo de defensa municipal, así como el plan de reducción de riesgo de desastre. Ya el domingo va a ser la movilización masiva de toda la población, estudiantes en general, para llevar a cabo las actividades de ginecesión y limpieza de todos los centros de trabajo. Y todo eso. Así como comenzamos ya del día de ayer a la poda de algunos árboles que se han podido apodar, vamos a comenzar próximamente a la poda de la carretera, desde Cumanayagua hasta Dolores, para reducir la vulnerabilidad, así como la limpieza del arroyo del Tejal y otras arterias del municipio de Cumanayagua, apodar algunos árboles en algunas escuelas, entre otras, esas son las fundamentales tareas que vamos a cometer en este ejercicio meteoro, como se dijo, 2023, con vista a la preparación de la temporada ciclónica que empieza el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Deni, en el caso de la zona montañosa, ¿cómo está planificada la actividad? Nosotros en la zona ya de la montaña, ya la empresa eléctrica, conjuntamente con la gente de comunicaciones, ya han venido trabajando con anterioridad y en la poda de los árboles que afecta el tendido eléctrico, aunque aún queda todavía trabajo por realizar, así como se han ido trabajando en los accesos a algunas comunidades, entre otras cosas. Y al domingo tendremos ahí en Codicia un ejercicio práctico con sanidad vegetal, acerca de una plaga cuarentenada, donde vamos a hacer una demostración práctica de ahí, cómo ellos llevan a cabo todas estas plagas ahí en el sitio. Hemos conversado con Deni Rodríguez Cordobés, quien es el jefe de órgano de la defensa civil en el municipio de Comaneagua, quien nos ha puesto al tanto de las actividades que van a realizar en el territorio a propósito del ejercicio meteoro 2023 el próximo fin de semana. Guillermo Martínez López, Notisur.